En este vídeo vas a aprender a hacer diferentes encabezados y pie de páginas en tu documento de Word, si quieres que la paginación inicie ya sea en la hoja 3 de tu documento Word o en la hoja 4 o en la hoja 2 vas a poder programar el formato a tu antojo, así mismo también vamos a aprender a configurar los encabezados, si en caso tú quieres que cada encabezado sea diferente en cada hoja de tu documento de Word, en realidad esto es muy sencillo, es muy fácil así que no se muevan y quédense en este vídeo, pero antes permítanme presentarme, mi nombre es Miguel Vela y te doy la bienvenida a mi canal de El Tío Tech, ahora sí vamos con el vídeo. Bien, ahora sí comencemos con esto, lo primero que tenemos que hacer es obviamente tener yo pienso unas 5 o 6 hojas, para el ejemplo voy a apretar ENTER para crear diferentes hojas, como pueden observar ya tengo acá tres hojas de mi documento Word, si quieren que la vista sea así como lo estoy representando yo de tres en tres, pueden ir a vista y seleccionar esta opción que dice varias varias páginas, le dan acá en varias páginas y la presentación se les va a iniciar como estamos observando ahora, una vez que tenemos esto voy a pasar a poner el pie de página o un encabezado, vamos a comenzar con el encabezado, para insertar un encabezado simplemente le dan dos veces clic en la parte superior de cada rectángulo de hoja, por ejemplo le damos una o dos veces clic y nos aparece acá podemos observar encabezado encabezado de pie de página, por ejemplo no vamos a poner acá primera página, primera página eso lo voy a hacer un poco más grande para que ustedes puedan diferenciarlo, lo puedan ver ahí está primera página y hago dos veces clic para salir en donde sea, como pueden observar el encabezado, el mismo formato se aplica en todas las hojas de Word y eso es lo que no queremos, queremos aplicar un formato por cada página, por ejemplo si hago dos veces clic en donde sea y por ejemplo pongo páginas fíjense que en todo se modifica, eso es lo que no queremos, queremos poner un encabezado por cada página, ahora sí antes de hacer esto vamos a pasar a poner ahora mismo lo que vendría a ser el pie de página o la numeración a nuestras páginas, eso lo podemos hacer de la siguiente manera nos vamos a sacar a la opción o la pestaña que dice insertar, hacemos un clic en insertar y buscamos por acá que dice pie de página, le damos un clic al pie de página y vamos a seleccionar cualquiera de estos modelos, ustedes pueden elegir el que más les guste, en mi caso yo voy a poner este negro vista principal horizontal para que ustedes lo puedan identificar mejor porque resalta más creo yo, hago un clic acá y fíjense que ahora automáticamente de manera automática la página o la hoja 1 de Word me pone como la paginación 1, 2, 3 en orden, eso es lo que normalmente hace, pero qué pasa por ejemplo si yo acá tengo mi índice, voy a poner índice, el índice nunca lleva por ejemplo la paginación, entonces esto debería comenzar prácticamente desde la página 2, la paginación la hoja 2 la paginación debería ser el 1, voy a agrandar esto, hasta el momento no estamos haciendo nada simplemente estamos ingresando datos, ahora sí yo quiero que este sea la página número 1, cómo hacemos eso, de la siguiente manera, nos vamos a situar una por ejemplo si esto yo quiero que sea la página 1, me sitúo una página antes, en este caso me voy a situar acá en el índice, me voy al final, me sitúo en el índice y luego de eso vamos a ir acá donde dice formato, hago un clic en formato, luego de eso nos vamos acá a esta opción que dice saltos, me voy a acercar un poco para que ustedes lo vean, saltos hago un clic en saltos y me voy a página siguiente, hago un clic en esta opción, hago un clic en esta opción y aparentemente no ha pasado nada, me votó más bien a la siguiente página acá como estamos observando aparentemente no ha pasado nada, pero en realidad sí ha pasado algo, cómo podemos observar eso haciendo dos veces clic en el encabezado nuevamente, vamos a dar dos veces clic 1, 2 y quiero que se fijen ahora esto, ahora esto dice que encabezado sección 2, nos vamos por acá y dice encabezado sección 1, prácticamente lo que acabamos de hacer es dividir este documento Word en dos partes, en dos secciones, uno que es la sección 1 y la sección 2, hasta ahí todo está muy bien, ahora sí lo que vamos a hacer es lo siguiente, una vez que nosotros hemos dividido en dos secciones acá mismo donde dice diseño dice esta opción vincular a la anterior, nosotros vamos a desvincular este vínculo que tiene con la anterior página la sección 1 de la sección 2, desvinculamos esto hacemos un clic y con eso prácticamente ya dividimos en dos y todo lo que hagamos en el encabezado prácticamente no va a modificar, vamos a ver qué pasa hacemos dos desclips por ejemplo si yo modifico acá quiero eliminar por ejemplo esto elimino y fíjense que ya no me modifica, así de simple y así de sencillo todo lo que haga yo acá en el encabezado de la sección 1 no va a alterar en lo absoluto con las otras páginas, bien yo voy a eliminar esto porque es mi índice no debe llevar ningún encabezado, dos veces clic, bien una vez que tenga esto faltaría modificar lo que viene a ser este en la paginación o el pie de página que estamos observando acá yo quiero que este 1 comience acá en la en la página 2 en la hoja 2 lo vamos a llamar ok hacemos prácticamente lo mismo le damos dos veces clic acá en la paginación y nos vamos a vincular a la anterior nuevamente lo mismo hacemos tanto lo mismo para el encabezado y ahora lo vamos a hacer para la paginación hacemos un clic ahí y ahora sí vamos a pasar acá y vamos a eliminar esto fíjense que esto se elimina y ya no me altera a la página 2 no estamos observando si no ahora si en la página 1 ya no tengo nada prácticamente ahora sí sólo faltaría aquí no como hacemos esto que comience desde el 1 hacemos dos veces clic nos vamos nuevamente tenemos que buscar pie de página acá el diseño diseño pie de página y perdón número de página y acá vamos a dar formato del número de página ok en esta opción es número de página formato del número de página hacemos un clic ahí y acá le vamos a dar iniciar en 1 que iniciar en 1 seleccionamos iniciar en 1 y le damos a aceptar como pueden observar ya tenemos la paginación desde bueno acá tenemos la página 1 desde la hoja 2 no de nuestro documento word 1 2 3 4 5 ahí está hasta la página 5 no si ustedes quisieran hacer lo mismo prácticamente lo mismo por ejemplo acá en el encabezado no se olviden si quieren que estos dos encabezados sean diferentes hacemos prácticamente el mismo procedimiento nos situamos una hoja antes que está acá nos vamos a formato nos vamos a saltos y hacemos lo mismo no página siguiente ok y hasta una vez que tengamos eso dos veces clic y le damos vincular al anterior desvinculamos no y de esa manera todo lo que tú hagas acá ya va a ser diferente a lo que tengamos acá no dos veces clic y fíjense que ya tenemos nuevamente dos encabezados diferentes no y asimismo ustedes también pueden hacer con imágenes no pueden insertar también una imagen hay el logo de la empresa o del trabajo que están haciendo no bien amigos esto ha sido todo espero que les haya sido útil esta información si tienen alguna duda si tienen alguna consulta lo puede realizar directamente en los comentarios de este mismo vídeo o enviarme un mensaje privado al canal de El Tío Tech conmigo será hasta acá y nos vemos hasta la próxima